Hola chicos, Geometría Problemas número 26. A ver, tiza. Ahí. Brevecita. Bueno, dice, ¿cuál es el perímetro de una plaza cuadrada que mide 12.656,25 metros cuadrados? Una plaza cuadrada, habrán buscado su superficie multiplicando lado por lado. Y si les ha dado esto, pues es que eso, 12.656,25 es igual a lado por lado, que es lado al cuadrado. Como no queremos saber lado al cuadrado, que es una superficie, sino que queremos saber sólo un lado, que es una longitud, buscaremos la raíz cuadrada de esto, igual a la raíz cuadrada de esto, de donde raíz cuadrada con cuadrado se va, y queda que eso es m. Raíz de esto, hagámoslo. 12.656,25 raíz cuadrada. Bien, a partir de la coma, echamos hacia la izquierda y hacia la derecha, haciendo grupos de dos. Pero a partir de la coma, ¿eh? O sea, cojo 56, un grupo o periodo. 26, otro grupo o periodo. Y el 1, que se queda ahí, siendo el tercer grupo o periodo. Y por esta parte, periodos decimales, el 25. Si hubiera más decimales, pues va. O sea, que de la coma, hacia los lados. Cuadrado perfecto más próximo al 1, pues el 1. Pues de 1 por 1 es 1, y decimos 1 por 1 es 1. Del 1 baja de aquí, se pone debajo de este 1, y restamos y decimos de 1 a 1, 0. Bajamos el periodo siguiente, que es 26. Aquí, al piso de abajo, duplicamos el 1, 1 por 2 es 2. Que se convierte en el 21 por 1, para que de 26 o algo menor. ¿Quién será? Pues hombre, si pones un 2, ya te daría 44. 22 por 2, 44. Ya te has pasado. Solo te puedes poner el 1. Y dar 21 por 1, 21. Si aquí pones el 21, al restar, sería del 1 al 6, 5, no llevo nada. Y del 2 al 2, 0. Bajamos el periodo siguiente, pero antes subimos a este 1, que ha sido bueno. Aquí. Y ahora, lo bajamos, duplicado. 11 por 2, 22. Que será el 221 por 1, para que de 556. A ver, 556 es el doble y un poco más de 220 y algo. Si es el doble, es que el fantasma va a ser el 2. Y diremos, 2 por 2, 4. Al 6, 2. No llevo ninguna. 2 por 2, 4. Al 5, 1. Y 2 por 2, 4. Al 5, 1. El 2. ¿Ha sido bueno? Sí. Pues ahí. A 112 le bajamos ya el periodo decimal. Significa que el nuevo número que salga aquí va a ser también decimal. Por eso le he preparado ya la coma. Y ahora diremos. 112 por 2, que son 224, que se convertirán en 2241 por 1. Ya sé que a veces te reirás de mi mmm, pero sírvela. Es una incógnita fónica, sonora. Esta es una incógnita visual. Pero una incógnita fonética sería ese mmm. O sea que hace su función. Muy bien. Si de aquí separo al 2, al 4 y al fantasma, que son 3 cifras, para hacer una aproximación, de aquí separo también 3. 1, 2 y 3. Separadas. ¿Qué ha quedado? El 11 entre 2. Que eso es un 5. Vamos a ver si con el 5 funciona muy bien. Como fantasma, diremos. 5 por 5, 25. Al 25, 0. Y llevo 2. 5 por 4, 22. 22. 22 al 22, 0. Pero sigo llevando 2. 5 por 2, 10 y 2, 12. De 12 a 12, 0. Pero llevo 1. Y 5 por 2, 10 y 1. 11 a 11, 0. Gracias. Nos lo ha preparado perfecto. Completo. Así que este 5 sube aquí, pero como decimán. Y resulta que esa longitud que buscaba yo, que es la longitud de la plaza, o sea, el lado de la plaza, son, longitud, longitud de la plaza, 112 metros enteros y medio. Bueno, en este me he enrollado un poco, ¿eh? Hasta luego.